Hola de nuevo. Continuamos con nuestras clases justo en el lugar donde lo habíamos dejado. Recordad que habíamos estado hablando de la Revolución de Octubre y de los acontecimientos que tuvieron lugar en toda España, con huelgas y movilizaciones, pero que fueron especialmente importantes en Cataluña y sobre todo en Asturias. La resolución de la Revolución de Octubre permitió un aumento de la influencia de la CEDA dentro del gobierno y el propio Gil Robles llevó a ser nombrado ministro de la guerra. Sin embargo, esta situación aparentemente favorable para los partidos de derecha y de centro-derecha va a terminar en otoño de 1935. Hay una serie de acontecimientos, va a desencadenar una crisis y una ruptura dentro de la coalición de gobierno. Por un lado, el entendimiento entre el RUX y el Calaza-Mora cada vez se hace más complicado, especialmente por la influencia que la CEDA va teniendo en las decisiones del presidente del gobierno. Por otro lado, estallan varios casos de corrupción, malversación de fondos públicos, pero destaca especialmente, porque además nos dejó una palabra nueva, el caso del Estraperlo. Unas ruletas trucadas que se instalaron en el casillo de San Sebastián y fueron con el beneplácito de algunos miembros del gobierno que llevaron su parte de beneficios y un sobrino del propio Alejandro de la RUX. El escándalo estalló, las ruletas fueron retiradas, pero los propietarios de las ruletas exigieron indemnización para no hacer público los personajes que estaban detrás de este escándalo. Al no aceptar el gobierno, el escándalo estalló y esto provocó grandes tensiones dentro de la coalición. Las diferencias entre los radicales y la CEDA hacen que el gobierno se rompa y Gil Robles pretende que Alcalaza Morales nombre presidente del gobierno, cosa a la que éste se negará y finalmente acabará convocando unas elecciones generales para febrero de 1936. A la convocatoria de estas elecciones, los partidos de izquierda vuelven a formar una gran coalición que se llamará el Frente Popular, liderado por Manuel Azaña. Dentro de esta coalición, partidos de izquierda, participarán prácticamente todos. La CNT además, en esta ocasión, no pide a sus militantes la abstención, sino que simplemente simpatiza con el voto hacia el Frente Popular, lo que le dará un grandísimo impulso. Recordad que la CNT era el sindicato mayoritario, o al menos el sindicato con mayor número de afiliados en España. Por otro lado, los partidos de derechas intentaron crear el bloque nacional, liderado en este caso por Gil Robles. Aquí, dentro de esta coalición, se presentarán los partidos monárquicos, los tradicionalistas y la Lliga catalana. Pero, por ejemplo, otros partidos como la CEDA o la Falange quedarán fuera de la coalición en muchas provincias. Una de las cosas más destacadas de la situación a la que se llegaban estas elecciones es la práctica de desaparición del centro político, que había jugado un papel muy importante durante los gobiernos anteriores. Es cierto que su situación en votos, tanto como Alejandro Verrux como Manuel Azaña, no eran mayoritarias, pero hacían una especie de, ¿cómo os diría yo?, como de moderador, tanto de un lado como del otro. El resultado electoral fue bastante ajustado. Fijaros que la diferencia en votos son de unos 150.000. Entre la coalición que formaría el Frente Popular y el Frente Nacional destaca el hundimiento absoluto del centro político. Y también vemos como el reparto de escaños, por lo que comentábamos en clases anteriores, sobre cómo presentarte en coalición, en cuantas más provincias mejor, favorece muchísimo el número de escaños que luego vas a tener en el Parlamento, la diferencia de 100.000 votos, sin embargo, se traduce prácticamente en el doble de escaños. La situación, por lo tanto, da una gran victoria electoral al Frente Popular, que controlaría el Parlamento. Aquí os he puesto un mapa en el que podéis ver cómo fue el reparto de escaños en las diferentes provincias, ¿vale?, en qué provincias fue mayoritario el voto a las derechas y en cuál fue mayoritario el voto a las izquierdas. Veis que muy pocas provincias quedan en manos del centro político y es cierto que también dentro de este centro político se ha puesto al PNV, pero que el PNV realmente era un partido conservador. Muy bien, el gobierno que se va a formar va a estar presidido por Casares Quiroga, ya recordaréis que es miembro de un partido gallego, de un partido regionalista gallego. El presidente de la República va a cambiar y será ahora Manuel Azaña, pese a la oposición de gran parte de los partidos de derechas. Los ministros que van a formar este gobierno serán principalmente republicanos, intentando no nombrar miembros del Partido Socialista para dar una sensación de mayor moderación y para tranquilizar un poco a la oposición. El nuevo gobierno retomará algunas de las reformas de las que ya hemos hablado, sobre todo se intentará dar un nuevo impulso a la reforma agraria que había quedado paralizada y darle no solo un mayor impulso, sino tomárselo realmente en serio para evitar los problemas campesinos con los campesinos que hubo en el bienio reformista. También se vuelve a poner en marcha la Generalitat Catalana, recordad que había quedado suspendida desde los acontecimientos de octubre de 1934, y también se van a poner en marcha los estatutos del País Vasco y de Galicia. Se van a empezar a negociar, el País Vasco no llegará a aprobarse, porque justo estallará la guerra civil cuando se iba a hacer, y el de Galicia se quedará en un proyecto. Por otro lado, a algunos de los militares a los que se consideraba que podían ser más desafectos a la República, se les va a intentar enviar a destinos lo más alejados posibles de Madrid. Por ejemplo, Mola, que será destinado a Navarra, Godet a Baleares y Franco a Canarias. La situación en España durante el periodo del Frente Popular va a ser muy tensa y vemos una sociedad totalmente polarizada, la desaparición del centro político y sobre todo un crecimiento de los grupos extremistas, que si bien no eran mayoritarios en cuanto a votos y en cuanto a participación en el Parlamento, sí que generaban muchísimo ruido, generaban muchísimos altercados. Tanto por un lado las milicias de los partidos anarquistas o comunistas, como por otro lado las milicias de Falange, partido creado por José Antonio Primo de Rivera, el hijo de Miguel Primo de Rivera unos años antes, un partido de ideología fascista que se inspiraba en los modelos de Mussolini en Italia. Los grupos y sindicatos, muchos de ellos especialmente anarquistas, ven la necesidad de una revolución social. Consideran que este es el momento de ir un paso más allá y abandonar este modelo de república que ellos consideraban burguesa y poner en marcha una revolución social en España. Ya veremos que esta revolución social realmente estallará de la mano de la guerra civil. En aquellos lugares que controlaban, por ejemplo, los anarquistas, se intentará poner en marcha esta revolución. Por otro lado, entre los conservadores, el malestar va generando cierto movimiento de sables y se va preparando lo que a posteriori sería el golpe de estado. Ya el día de las mismas elecciones, la noche de las mismas elecciones, Franco había propuesto declarar el estado de guerra en todo el país. Los militares, especialmente el enlace entre todos ellos sería sobre todo Mola, están preparando este alzamiento, pero de momento, al menos en el mes de marzo, donde se había previsto algunos movimientos, había una falta total de organización. Lo que va a hacer Mola, una vez tome el mando, es intentar buscar apoyos. Apoyos que los va a buscar en fuerzas políticas derechistas, el partido de Gil Robles, el partido de Calvo Sotelo, y por otro lado, también el apoyo entre la falange, el partido fascista y los tradicionalistas. Ahí tendríamos a los carlistas. Por otro lado, también se empiezan a buscar contactos en Alemania y en Italia, países donde ya había gobiernos, en Italia un gobierno fascista, y en Alemania donde gobernaba Hitler. Mola pretende organizar un pronunciamiento que sea simultáneo en toda España, como los pronunciamientos que hemos visto en el siglo XIX, siendo claves para él las ciudades de Madrid y de Barcelona. Es decir, si el golpe de estado triunfaba en Madrid y en Barcelona, el resto de España acabaría aceptándolo. El ejército de África, quedaría el ejército, la legión, el ejército africanista, quedaría como reserva, siendo Franco el que tomaría el mando viajando desde Canarias hasta el protectorado. El jefe de esta revuelta, el jefe de este pronunciamiento, debía ser Sanjurjo, que se encontraba en Lisboa, exiliado, y debería volver a España en un vuelo. Ya veremos que cuando estalle la revolución, perdón, la revolución cuando estuye el pronunciamiento, el general Sanjurjo intentara hacer ese viaje, pero su avión se estallara. Muy bien, también se tenían previsto las actuaciones de grupos, digamos, paramilitares, como las milicias farangistas, y por otro lado los requetes, que sería un grupo, una milicia creada por los carlistas, especialmente importante en Navarra. ¿Qué pretendían todos los que más o menos están proyectando esta conspiración o esta sublevación? Podríamos ver que hay diversos objetivos. Mola y los militares pretenderían imponer una dictadura militar que acabaría con el Frente Popular y el riesgo de deriva hacia el marxismo. ¿Qué se plantea? ¿Una monarquía o una nueva república conservadora, podríamos decir? ¿O una república dominada por una dictadura militar? Pues quedaría un poco en el aire. En cuanto a la cede y los monárquicos, evidentemente lo que pretenderían era el regreso a la monarquía, el modelo, en este caso sería Alfonso XIII, y frenar las reformas que se estaban llevando a cabo. Los carlistas, como siempre, buscarían un modelo tradicionalista, mientras que los farangistas buscarían un Estado siguiendo el modelo de lo que estaba haciendo Mussolini en Italia. Los acontecimientos se van a precipitar con una serie de revueltas en las ciudades y con los asesinatos de José Castillo, un militante socialista de la Guardia de Asalto, y después el de José Calvo Sotelo, el líder de aquel bloque nacional que se presentó a las elecciones y que en ese momento era el líder de la oposición. El 17 de julio, en el protectorado, 18 y 19 en el resto de España, se producía el alzamiento militar que pretendía cambiar el régimen. El resultado de este alzamiento, si nosotros lo entendemos con los pronunciamientos tradicionales, podríamos considerar que fue un fracaso, porque las grandes ciudades, tanto Madrid como Barcelona como Valencia, no apoyaron la sublevación, o la sublevación no triunfó en estos lugares. Es cierto que hubo una gran lucha dentro de las calles, tanto en Madrid como en Barcelona, pero el resultado fue que en estas ciudades se mantuvieron fieles a la república. De tal modo que, en ese momento, el fracaso de este golpe de estado y la idea de continuar con el pronunciamiento, nos hará que lo que había sido un pronunciamiento, desemboque en una guerra civil, que estudiaremos en el próximo vídeo.